Dile a él que soy yo, a quien tu amas todavía aunque ya no eres mía Dices que soy yo, capitán de tu energía, rey de tus fantasías Dile a él que soy yo Díselo en la cara Dile a él que todavía me ama y me extrañas aunque estés con él Iníciales que a lo puesto de mi amor él no te ha sabido complacer Y admítele que cuando toca tu cuerpo piensas que soy yo y no es él Y agrégale que no pierdo la esperanza y las ganas de palpar tu piel Dile a él que soy yo, a quien tu amas todavía aunque ya no eres mía Dices que soy yo, capitán de tu energía, rey de tus fantasías Dile a él que soy yo Yeah Llámala y dile Dile que es la clave con su Eso me gusta Aguanta ese sabor Diferente You know Dile a él que fui el primero a enseñarte a besar y te hice mujer Y dile a él que pueda pasar mil años y no olvidarás mi querer Y súmale Y súmale Que suma y que le dará el resultado que esperabas ver Y admitiré Que va ganando la guerra pero él no me va a vencer Dile a él Que soy yo, a quien tu amas todavía aunque ya no eres mía Dile a él que soy yo, a quien tu amas todavía aunque ya no eres mía Dile a él que soy yo Oh, 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 oh Pero dile a él que soy yo, a quien tú amas todavía aunque ya no eres mía Dices que soy yo, capitán de tu energía, rey de tus fantasías Dile a él que soy yo, a quien tú amas todavía aunque ya no eres mía Dile a él que soy yo ¡Vámonos! Eso le gusta a ella ¡Aprende! ¡Oye! ¡Atiende! ¡Y aprende! ¡Aguanta que! ¡Aguanta este sabor! ¡Eso me gusta! El que lo baila goza, el que lo baila goza ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! ¡Oye lo tuyo! ¡Ave hombro! ¡Echa! ¡Dáselo! Dile a él que soy yo, a quien tú amas todavía aunque ya no eres mía Dile a él que soy yo, capitán de tu energía, rey de tus fantasías Dile a él que soy yo, a quien tú amas todavía aunque ya no eres mía Dile a él que soy yo ¡Aguanta este amor! ¡Aguanta este amor! ¡Aguanta este amor!